A las 2 de la tarde empieza esta actividad. Primero vamos a empezar con la presentación de dos libros de Guillermo Folguera, que Guillermo Folguera es un investigador de CONICET, biólogo y también filósofo de la ciencia, que está trabajando sobre todo con los efectos de las políticas que él llama del veneno en los territorios, sus consecuencias sociales, económicas y políticas. Y entonces está trayendo dos libros que va a presentar acá, que se llaman Veneno y Ontología del Despojo. Y en esa presentación también va a haber gente de las distintas asambleas socioambientales de la zona y del colectivo agroecológico, como para entender cómo se dan estas políticas que son nacionales, regionales, a nivel de nuestra provincia. Esto va a ser de 14 a 17 horas, es abierto a todos quienes quieran participar. También tiene el aval del Departamento de Estudios Políticos del CURSAS y de la Dirección de Gestión Agropecuaria también del CURSAS y se organiza desde proyectos de extensión y materias también. ¿Cómo continúa la jornada, Nati? Aprovechando que es lunes 4 y los 4 hacemos los atlanticazos, vamos a las 5 de la tarde, nos vamos a concentrar acá afuera del CURSAS para seguir visibilizando la defensa de nuestros territorios y por un mar libre de petroleras. Va a haber una radio abierta, va a haber música, vamos a la parte volante, vamos a tener carteles, así que también invitamos a todos aquellos que quieran conocer un poco más sobre esta defensa del mar, que se acerquen. Fabi, consultarte ya en el cierre de esta jornada, ¿cómo va a estar? Bueno, pensamos aprovechando la presencia de Guille Folguera y que Guille Folguera es además de todo lo que ya mencionó Banda, es docente. Decidimos ver si UNTER convocaba a los docentes, en realidad a los docentes de todos los niveles y no solamente a los afiliados, a sus afiliados, para un conversatorio con Guille Folguera sobre estas cuestiones del despojo, del envenenamiento de nuestras tierras, en el Salón de UNTER, en Bolivar Itusengó 966, desde las 19 horas, de 19 a 21 sería el conversatorio. ¿Algo pendiente que haya quedado? Sí, cabe mencionar que todas estas acciones se hacen en el marco del plan de lucha de defensa de la universidad pública. Todas las problemáticas que estamos diciendo están unidas, y la universidad pública y la defensa de la universidad pública es parte de la defensa de nuestros derechos y de nuestras necesidades de vivir bien. Y también es en el marco, obviamente, del Atlanticaso, como mencionó Nati, que son todos los cuatro, las organizaciones hacen acciones para visibilizar las problemáticas que estamos teniendo con nuestro mar. Y es también en el mes de la agroecología, que, bueno, es un modelo posible, distinto, de cuidado de la vida. También es en el marco de un proceso de profundo avance y hostigamiento, de persecución de las comunidades mapuche en la provincia, mapuche de Huelche, que también proponen otra forma de vida, otra forma de habitar el territorio y otra cosmovisión, y se las está criminalizando y se las está expulsando de sus lugares. ¿Por qué? Porque justamente lo que se quiere es avanzar con estos proyectos extractivistas que afectarán, obviamente, afectan y afectarán posiblemente cada vez más, si no hacemos algo, no solamente a las comunidades mapuche de Huelche, sino a todas las personas que estamos viviendo en este territorio.